¡Qué pobreza compañero! Esta vida está muy dura, yo no sé qué voy a hacer Ya la plata no me alcanza pa' poderme mantener Mi desayuno es un tinto con un pantanito asado Si desayuno no almuerzo, que desgracia ser casado Y mi pobre mujercita de hambre se va a arrendar Y yo como soy tan pobre le doy yuca sin pelar La pobreza que yo tengo ya no la puedo aguantar Mi mujer se muere de hambre, mejor la voy a entregar ¿Para qué trabajo tanto así? No puedo ni comer, lo que gano no me alcanza para darle a mi mujer Mi mujer anda desnuda porque ya no tiene ropa Como todo está tan caro yo también ando en pelota Si la vida no se arregla pues la cosa va a engañar Los ricos se mueren de hambre o tienen que trabajar El gordito que me gano el dao me no quieren pagar Al paso que va la vida donde invierno no llenar ¡Qué vida tan dura! Mi pobre mujercita de hambre se va a arrendar Y yo como soy tan pobre le doy yuca sin pelar La pobreza que yo tengo ya no la puedo aguantar Mi mujer se muere de hambre, mejor la voy a entregar